Oaxaca se encuentra entre las cuatro entidades de México con el menor crecimiento de la generación de empleo formal durante los últimos tres años. Según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, basados en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre enero del 2020 y septiembre del 2023, el crecimiento en el empleo formal de Oaxaca fue apenas del 1.9%. Este porcentaje coloca a la entidad solo por encima de Sinaloa con el 1.4%, que Herrero con el 3.0% y Ciudad de México con el 1.0% en términos de crecimiento del empleo formal en el país. Los datos del Instituto Mexicano de la Competitividad indican que en febrero de 2020 Oaxaca contaba con un total de 222.355 empleos formales. Para septiembre del 2023, esta cifra había aumentado ligeramente de 226.620. A pesar de esta modesta recuperación, Oaxaca sigue enfrentando un desafío en la generación de empleos. Los empleos formales son menores que los informales. Hay una desventaja en esa situación. ¿Desventaja en qué sentido? Pues porque los empleos formales generan seguridad social. En la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que en el tercer trimestre del 2023, las tasas más altas de informalidad laboral por la entidad federativa se reportaron en Oaxaca con 81.5%, Guerrero 77.4% y Chiapas 75.4%. Las tasas más bajas en el mismo tema se registraron en Coahuila con el 33.8%, Chihuahua 36.1%, Baja California 36.7% y Nuevo León con el 36.9%. La población económicamente activa del país fue de 61 millones de personas, 1.5 millones más que en el tercer trimestre de 2022, lo que representó el 60.6% de la población de 15 años y más. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.